¡Esa es Juan de la Virgen! ¡Feliz día, mamá! Siento dolor en mi corazón, la llama de amor se apaga Es difícil vivir contigo, ¿por qué me engañas si juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo, ¿por qué me engañas si juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño a mi corazón, me duele de suyo y pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras ni hipocresía Vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no insistas más Vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no, no insistas más Báilalo San Juan Con los hermanos Benítez Johnny Sosa Siento dolor en mi corazón, la llama de amor se apaga Es difícil vivir contigo, ¿por qué me engañas si juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo, ¿por qué me engañas si juegas con mi amor? Si me hiciste mucho daño a mi corazón, me duele de suyo y pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras ni hipocresía Vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz, no insistas más Vete de mi lado, no insistas más Vete de mi lado, no insistas más ¡Felice!